El día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando hablas conmigo repito y repito la misma historia que tú conoces de sobra, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento hasta que cerraras tus ojitos. Cuando haga mis necesidades frente a otros, no me avergüences, no tengo culpa de ello. No puedo controlarlo. Piensa cuántas veces te ayudé de niño pacientemente. No me reproches porque no quiera bañarme ni me regañes por ello. Recuerda cuando te perseguía y los mil pretextos que inventaba para hacerte más agradable de tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que el niño ahora soy yo. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas que tú sabes y que ya no podré entender, te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con una sonrisa burlona o tu indiferencia. Siempre participé en la educación que hoy tienes para enfrentar la vida, también como lo haces. Y si fallan las piernas por estar cansadas, dame una mano tierna para apoyarme, como lo hice yo cuando empezaste a caminar con tus débiles piernitas. No te sientas triste o impotente por cómo me ves. Dame tu corazón. Compréndeme, de la misma manera como te he acompañado en tu sendero, acompáñame a terminar el mío. Dame amor y paciencia que yo te volveré. Gratitud y sonrisas con el intenso amor que lo tengo por ti. Piensa que con el paso que me adelanto a dar, estaré construyendo para ti otra ruta de amor en otro tiempo. Preciosa reflexión de Mariano Osorio. No se me ocurre nada más que decir que debemos aceptar a todo el mundo y mirar a nuestros padres, abuelos, pensando que mañana estaremos nosotros ahí. Sé inquebrantable, invencible, cree siempre en ti, pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. Chao familia.